¡Que viva Puerto Carnaval! ¡Que viva! Luego de meses de trabajo, más de 1.500 niñas y niñas desplegaron por la senda del Carnaval su talento y alegría durante el desfile del Carnavalito que recrea el desfile magno del Día de Blancos, donde los participantes presentaron coloridas y admirables creaciones a través de las cuales reafirmaron su amor por la cultura y la conservación de esta fiesta, catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo que hemos hecho es poder salir al Carnaval y mostrarle a la gente cómo hacemos los instrumentos con material reciclable. Pues me ha parecido muy bien, es la primera vez que lo hago y ha sido muy chévere para mí. Nosotros representamos a nuestra ancestral, la Laguna de la Cocha. Es una fiesta, es linti raimi, la fiesta del sur. Los invito cordialmente a todos ustedes, a nuestros turistas, para que vengan y nos visiten a nuestro querido Pasto, a la fiesta más grande del sur. ¡Que viva Pasto, carajo! Queremos representar a los indígenas, por eso llevamos sus vestuarios y la iglesia, por medio de representar que los españoles nos llevaron a la cultura, a la religión católica. En una jornada que se caracterizó por el respeto y la tranquilidad, miles de espectadores, con sus aplausos, reconocieron el talento de los participantes, quienes presentaron comparsas, disfraces individuales, colectivos, murgas y carrocitas, exponiendo la identidad andina que caracteriza al sur de Colombia. Fue muy especial porque eso toma mucho tiempo en sí, y para ser muy chiquitos tienen mucho talento y tienen un futuro muy grande por delante. Hermoso todo y que ellos son ejemplos de los adultos. Esperemos varios colectivos, varios niños inspirados y que les encanta disfrutar el carnaval. Este jueves 3 de enero a partir de la 1 de la tarde se realizará el desfile de colectivos coreográficos que recorrerá la senda del carnaval desde la avenida Boyacá hasta la fuente de la transparencia.